hola chicos y chicas como están hoy estamos en muy realmente heridos con mati y con suscriptores muchas gracias por los 1000k ya somos 1000k y por eso estamos festejando estos 1000k con ustedes ahora si continuemos vamos a empezar la partida recién ahora porque nosotros empezamos con ustedes bueno bueno chicos chicas vámonos vámonos a votar somos pocos no somos tantos 7 8 9 10 11 11 o 12 un banco 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 no a mí no me gusta no ahora si voto la facility chicos y chicas votamos la facility vamos a jugar como 13 rondas porque no da para muchas rondas pero vamos a grabar muy pocas pero vamos a ver ahora que nos tocan vamos a estar grabando con a ti y con suscriptores me tocó y chicas en todas las partidas que entró me toca ayer y no sé si es por la suerte de los 1000k que les agradezco muchísimo hoy de suerte de hoy porque no me la creo no este que vamos 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 ay dios mío en el centro que me traparon para matar oh dios mío dios mío dios mío dios mío dios mío yo no yo no saco el arma yo no en el lugar donde tiran donde te aportes cuando has sentado sí ay dios mío 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 tengo que estar saltando con ta yo chicas no puedo me atraparon ahora liberan las puertas ahora sí puedo escapar tranquila nunca estoy bien escondido para auxilio soy yo contra el mundo soy yo contra el mundo yo estoy escondido ¿serio? yo no no muestra esta pantalla no puedo ver tu pantalla no 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 morí no morí no morí no me encontraron no me encontraron soy sheriff pero no voy a sacar el arma soy sheriff pero no saco el arma así que voy a salir porque te voy a matar me voy a esconder no me voy a salir porque saben que sos la sherry oh ¿sabías de ese lugar? no los chicos ya me escondí acá lo siento que acá estoy lo tengo a Matías al lado con la compu cada uno tiene su compu y estoy pasada mataron a alguien ¿no? mataron sí 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 mataron 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 ¿pero por qué me salió? y bueno chicas muchas gracias por los mil ya que somos mil somos muchos ya entonces bueno Matías es inocente a mí me tocó sherry así que bueno Matías está dando vueltas en el mapa yo sé quién es el murder pero me están matando no están matando el murder yo tengo auriculares y puedo escuchar lo que pasa uh gano chicas gané ya casi no no ese es el murder si tío voy a votar a ver si le puedo dar al murder le di al murder ahora sí cortamos bueno chicos y chicas vamos a acá el hotel el hotel el hotel uh la mansión ¿cómo que la mansión? la mansión la mansión la mansión la mansión mansión no no sé si perdí no sé no sé si perdí no sé si perdí bueno muchas gracias por los mil ya estamos jugando con suscriptores así que estoy muy contenta vamos a ver que toca no me la quiero no me la quiero es tu suerte a ver llega la milka y ya suerte ya suerte y así que muchas gracias a todos los que me vi mataron doble bueno vamos a pausar para sacar la mataron así que vamos a especial a ustedes esta es la múrder que es una de nuestras suscriptoras este matías que tiene el sheriff sos vos sos vos contra el múrder al múrder como el sheriff que era yo y como a matías que se animó a agarrarla agarrar el arma así que vamos a seguir es cierto menos una de ustedes que está bien o sea en unos días bueno chicos y chicas quizás mañana grabe con matías como conseguir cosas gratis objetos gratis para tu avatar y esas cosas no 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 hoy no porque vamos a grabar varias cosas entonces como de tipo no viste un inocente bueno ya era tiempo no me tocó más que seguir el sheriff bueno voy a ir al cine no sé si ir al cine porque en el cine es donde matan más bueno mataron 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 yo me voy me voy me voy me voy me voy me voy y no y no no pero para que me siento y me siento así no se ve bueno chicas quiero soy yo y matías contra el mundo no ay Matías ay perfecto no Matías a Matías lo está persiguiendo el Sherry la morden ya no sé viste no 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 ay Dios mío ahí está la vimos la vieron dejen su like si la vieron por fin y ahora quiero que me ayuden a llegar a los 1050 ya que siempre tengo un rango ay no está esperando al Sherry está esperando al Sherry y les pido por favor que se suscriban para apoyar mi canal dejen su like ya subí el like por favor bueno ahora continuamos hasta ahora quedamos yo a Matías el Sherry y el a morden quedan pocos pero no sabemos en donde es así que felicitaciones al morden como el Sherry de esta partida ahora y también a lo que se revivieron que era yo el Sherry así que bueno vamos la mansión la mansión la mansión el factory como que no bueno no sé si cambiarme de avatar voy a intentar imagínate alguien viene a hacer ningún caso ay no imaginas que alguien venga viste viste te imaginas que alguien venga viste te imaginas no me persigas no me persigas bueno vamos a a ver esta partida a ver que toca inocente a los dos así que yo porque lo tengo al lado entonces como que puedo ver todo lo que hace igual si a los dos a uno le toca a Sherry pero a uno le toca a Murgers ganamos se ve que el Murgers se fue de la partida así que felicitaciones a todos los que sobrevivieron va sobrevivimos por 10 segundos o sea no hay nada ay perdón me estoy trancando bueno ahora vamos a continuar bueno yo y yo vamos a botar la mansión perdón que se me trancó lo que pasa es que como que tengo un poquito de la computa trancada voy a perder este personaje que me encanta ay si este vení 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 acá acá vení acá acá sube sube aquí está el personaje XT XT bueno ahora vamos a ya lo vimos así que bueno perdón que mostré un poquito mi cara vamos a ir inocente a los dos y el mismo papá pero yo tenía más por ciento tenía vivo como que más por ciento era tercino bueno ya llegamos a los 10 segundos grabamos 10 partidas más y ya está quedate acá no no yo sobrevivo no puedo moverme no puedo moverme como que no puede vámonos chico 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 vámonos acá la estufa 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 acá está veo me sigue alguien de atrás no sé quién la apocalipsis zombie la apocalipsis morda me está moviendo solo bueno somos yo el matiante contra el mundo me mataron vamos a pectear acá está el murder el murder versus ¿verdad? ¿quién? es una tibita esta no la veo es que la cocina mira cambia no puedo ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ¿qué hace? ¿qué hacía no? ¿qué hacía? ¿qué hacía no? ¿qué hizo? a ver si hay alguien más no ¿qué hacía? ¿pero por qué estamos por ahí? ¿qué hace? como que son amigos ¿qué? como que son amigos no sé qué hacen dale ¡mátalo! 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 ¡dale! lo tienen en un mataje pero ¿por qué no se mueve? no entiendo por qué no se mueve ¡es ella! es la única la demás saca el arma ¡ay! dale por Dios ¡ay! ¿cómo se le viva? ¡pero ¿qué hace? ¡dale! murder sheriff murder sheriff dejen en los comentarios ¿quién gana? quiero que gane la sheriff pero la murder está jugando a la verdad yo quiero la murder no sé tengo que sentir que va a ganar la murder pero ¡sí! ¡sí! ¡felicitaciones al murder como al sheriff de esta partida ahora sí continuo bueno chicos y chicas vamos a seguir con el vídeo y se unió ¿qué? ¡nivel 70 ya! no van a ganar van a ganar la misma chicos y chicas perdón Matías me está comentando a ver que Janita fue la que grabé en el otro vídeo así que vayan a verlo si no lo vieron y se unió a nosotros porque bueno igual ahora vamos a hablarles porque estamos grabando un vídeo cuando estamos grabando un vídeo como que no ¡comentamos! ¡ay! me está copiando ¡ay! me copié el caje por un segundo vamos a ver ¿qué toca en esta partida? no, no, no me toca verás ¡nada! ¡no! ¡dale! 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 no voy a poder grabar como sheriff así que ¡chao! mataron así que vamos a pectear a Matías no me deja no sé por qué vamos queda el murder versus Matías vamos a estar pecteando al murder así que vamos a ver sus movimientos bueno va a perder ¡ah! un poco más se pierde porque le quedan ¡ay no! ¿cómo no la vio ser una mica? debe ser un amigo no creo ¡ay! ¡ay! ¿qué hizo? ¡ay! la mató y era la sheriff era la sheriff va a estar cambiando y va a estar cambiando el arma ¡ay! ¡no sabe dónde estás! ¡bueno! pero no sé por qué la vamos a salir ¡qué raro! ¿no? salgo uno dos la metí hasta en él yo te diría que salgas por el arma va no sé porque Matías estoy del lado del niño que salgo por ahí del living y mamá ¡ay Matías! ¡ay Matías! está donando en contra el banco de metal un momento hazlo rápido ¡támonos aquí! ¡uh! creo que te vio ¡no! ¡la quiero! ¡va a perdón! ¡ah! ¡chicas! ¡chicas! ¡momento de tensión! ¡momento de tensión! ¿quién gana? ¡ay! ¡uh! ¡ay amigo! ¡felicitaciones! ¡para el murder! ¡para! ¡el tercer! ¡para el murder! ¡coma el sheriff! ¡no Matías! ¡estás a punto de ganar! ¡amigo nada! ¡nada! bueno ahora vamos a pausar bueno perdón felicitaciones también a Matías la última partida sí factory va a ser la última ¡uh no! tenemos que cortar ya chicas chicas lo siento así que vamos a cortar bueno chicas muchas gracias por ver este video así que muchas gracias así que suscríbete dale like para más videos como estos y ahora sí ya hacemos segunda parte ¡chau!